Son mecánicos de aviones Son mecánicos de aviones Son mecánicos de aviones Este es el super mecánico de aviones y de de barcos y submarinos y tanta chingadera submarinos marinela El puede soldar abajo del agua asistente aquí esta Este fue a Irak y a Afganistán también y este muchacho fue traído de África Jajaja Pero esta bien capacitado Ahí esta cuñado Y aquí el tío esta trabajando esta fumando mota No te acaba su cigarro Ya que soy yo ¡Tío! 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 ¡No puedes tragarme! ¡Las escaleras! ¡No! ¡No puedes tragarme! ¡Tío! ¡Tío! ¡Na pedo! ¡Nosoturduo! ¡No! ¡No voy a tragarse! ¡No puedo tragarse! No, 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 no